Para dibujar esta vela realista primero hacen un fondo gris bien parejo, le pasan varias capas de un lápiz 4B, puede ser un algodón para suavizar más y con una goma común pueden dibujar esta vela haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo, borran gran parte de ese gris. Sobre lo que borraron con un lápiz bien oscuro pueden dibujar la mechita de la vela y sobre esa mechita con la goma hacen movimientos circulares y luego comienzan a estirar hacia arriba para poder crear el fuego. Con un lápiz un poquito más oscuro, un 4B, pueden contornear, pueden hacer contornos más oscuros alrededor, volver a pasar el algodón y eso va a crear más contraste con la luz de la vela, más lápiz le pasan alrededor más luz va a generar así como ven en la foto. Bye.